Claramente hay una disminución en las consultas y una disminución en los positivos. Si te corres un año atrás, eran, no sé, eran 90, hemos llegado a hisopar 100 personas en un día de detectar con la mitad positivos y ahora los últimos números eran un positivo en 20 personas. Así que sí, disminuyeron mucho. El detectar, estamos en septiembre todavía, así que sigue funcionando. Todos los días de la, o sea, de lunes a sábado. Lunes, miércoles y viernes por la mañana de 9 a 12, martes y jueves de 14 a 16, sábados de 10 a 12. Veremos en octubre a ver cómo nos manejamos, ¿por qué? Porque con esto de que los centros de salud también están abiertos, los centros rojos no, o sea, hisopan porque son centros justamente respiratorios. Así que tal vez con este descenso de la cantidad de gente que va al detectar, no sería necesario estar toda la semana en el gimnasio, pero yo creo que igualmente vamos a continuar por lo menos tres veces por semana. Mañana sí arrancamos con los menores de 12 a 17 años a demanda, o sea, sin turno y sin factores de riesgo. Tenemos la vacuna moderna como primer dosis y la Pfizer, que va a estar llegando. ¿Los chicos tienen que anotarse en el vacunate también? Sí, ese sería el requisito principal de anotarse en el vacunate chubut. ¿Tiene que venir con un adulto? Los menores de 12 años sí, ellos sí tienen que venir con su papá o algún adulto que lo acompañe. ¿El requisito de vacunarse es para que quede registrado, no para que al chico le siga el turno? Claro, para que quede registrado en el sistema el vacunate chubut y nada, el turno es sin turno, es a demanda. Los horarios se los recuerdo que es de 9 a 12 y de 13 a 15.30 en el gimnasio número 1, solamente en el gimnasio número 1. ¿La vacuna es moderna o Pfizer?